...con legisladores panistas. Vamos a ponerlo así, claramente. El ex líder nacional del PAN, Gustavo Madero, utilizó la tribuna en el Senado de la República para hablar de lo que se está haciendo desde el poder. Dice que el PAN está en contra de la corrupción del presidente. Ojalá que el largo tentáculo de la ley también deje las cuentas claras con los expresidentes del PAN. Qué casualidad que ahora andan muy comprometidos con la lucha contra la corrupción, pero pues sí, también Calderón dejó cosas ahí extrañas por los casos de Odebrecht, ¿no? Bueno, escuchemos a Gustavo Madero en la tribuna del Senado. Enseguida tiene el uso de la palabra... ¿Por qué dice federalismo? Se turna a la Comisión de Salud. Pide usted, se turna a la Comisión de Salud. Tiene el uso de la palabra el senador Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que en el pronunciamiento respecto de la controversia constitucional 183 diagonal 2018 considere los esfuerzos que realizan los gobiernos de las entidades federativas en el combate a la corrupción y a la impunidad. Con el permiso de la presidencia, el gran triunfo de Andrés Manuel López Obrador el pasado primero de julio se debe a muchas razones, pero una muy fundamental es por el hartazgo de la población frente a la corrupción política. De igual manera, en el estado de Chihuahua, en el 2016, los ciudadanos también votaron, con ese mismo motivo, por Javier Corral. El gobierno de Javier Corral emprendió una lucha para investigar los actos de corrupción y de allí surgió el caso de la Operación Zafiro. Se logró detener a Alejandro Gutiérrez, exsecretario general del PRI, por el desvío de 250 millones de pesos el 20 de diciembre del año pasado. Ahí fue donde las cosas empezaron a volverse realmente inusuales, por llamarlo de alguna manera. El secretario de Hacienda condicionó la entrega de los recursos al estado de Chihuahua, al gobierno del estado de Chihuahua, del Fortafín, a cambio del conocer las carpetas de investigación. Tal fue la indignación que de allí surge la famosa caravana por la dignidad que empezamos en Ciudad Juárez, en la frontera, y terminamos después de un gran recorrido aquí en la Ciudad de México. Fue una caravana que tenía dos banderas, la extradición de César Duarte y la recuperación, la entrega de estos 700 millones al gobierno del estado de Chihuahua. Después de esto, la defensa de Alejandro Gutiérrez solicitó que las autoridades federales fueran declaradas competentes para conocer de la causa y los jueces federales concedieron esta solicitud. Sin embargo, la PGR no actuó y después solicitó extrañamente que se sobresellera el caso debido a que no había materia y la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público se declaró como no afectada por este delito y de este desfalco. En la pasada visita que tuvo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador al estado de Chihuahua, en presencia del gobernador, le ofreció que de acuerdo a la ley y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores tramitaría la extradición de César Duarte en su reciente visita el 20 de octubre. Sin embargo, el pasado 11 de octubre, en un acto totalmente inusual, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República tocó la puerta de la Suprema Corte de Justicia pidiendo amparo. Pidió, a través de una controversia constitucional, la suspensión de todos los actos de investigación que estaba haciendo el gobierno del estado de Chihuahua. Este es un acto totalmente inusual en el que solicita que la corte declare que el gobernador del estado se desista de intervenir directa, indirectamente, pública o privadamente en las investigaciones actuales o inminentes, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relacionen actuales o anteriores funcionarios públicos federales que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones. Este es un caso totalmente extraño. El gobernador del estado le llamó a este recurso un amparo buscador. ¿Qué significa esto? Que lo que está de fondo es que el gobierno federal, la administración saliente, está preocupada por el alcance de estas investigaciones y quiere tener conocimiento de a quienes pudiera llegar a involucrar. De prosperar este recurso haría anugatorios cualquier acto de investigación de una entidad local contra un delito de una administración federal por actos de corrupción. Por eso sometemos a esta soberanía, este punto de acuerdo, este resolutivo para exhortar a la Suprema Corte de manera respetuosa para que en su pronunciamiento tome en cuenta estos antecedentes y apoyen a todas las personas que estamos buscando combatir la corrupción y la impunidad. Por su atención, muchas gracias. No entiendo, don Gustavo Madero, si Andrés Manuel se compromete con Javier Corral, el gobernador panista de Chihuahua. ¿Cómo es que golpetean entonces a Andrés Manuel desde la tribuna en el Senado y en la Cámara de Diputados? Si hay un compromiso del presidente electo para apoyar esta investigación de un gobierno panista que podría destapar lo peor que deja el sexenio de Enrique Peña Nieto, yo no entiendo. Yo no entiendo entonces. Pero bueno, ahí está. Ojalá, ojalá que se llegue hasta las últimas consecuencias. Le digo pocas veces de acuerdo con los panistas y esta es una de ellas. Ojalá que se llegue hasta las últimas consecuencias. Y si este, el caso de Chihuahua, es el caso que le va a jalar la cobija a Enrique Peña Nieto de sus 40 ladrones, pues adelante, que sea. Y ojalá que también cumpla Andrés Manuel López Obrador con eso de apoyar con la petición de extradición de César Duarte. Otra muestra más de un gobierno de transición comprometido con la justicia y la honestidad y un gobierno actual en México comprometido con la corrupción y la impunidad. No hace unos días dijo el secretario de Gobernación que César Duarte enfrentaba delitos que no eran graves y que por eso no procedía a la extradición y que si regresaba a México incluso podría alcanzar a enfrentar su proceso en libertad. No cabe duda que los priistas no tienen vergüenza y los panistas lo que no tienen es congruencia pero al final es mi opinión.